Nuestra Yuri, bueno, nuestra Yuri, nuestra güera adorada, se fue Ricky Manjarresa a entrevistarla, ¿por qué? Porque hace un maravilloso dueto al lado de Paquita, la del barrio, además de uno de los temas más icónicos de Paquita. Adorada, ¿eh? A ver. Luego de dejar atrás la gira que hasta hace unos meses hizo con Cristian Castro, Yuri tiene un nuevo as bajo la manga en cuanto a colaboraciones musicales. Se trata de seis temas que cantará el dueto con personalidades del regional mexicano y el primer sencillo cheque en blanco al lado de Paquita, la del barrio. Como buena veracruzana, me dijeron, llega rápido, porque ella estaba un poquito todavía enfermita, ves que se puso muy grave. Entonces, oye, ¿siempre se iba a grabar? Sí, sí iba a grabar. Y hay que hacerlo rápido, ¿qué hay que hacerlo rápido? Rapidito. Entonces yo, papaisana, y le echaba yo chiste, jajaja. Y ya sabes que ella es veracruzana, de que vayan y chiflen a su flauta y vayan y chequen su email. Sí. O sea. Ella no se anda por la rama, ¿sí? No, no, no. ¿De pronto no le gusta algo? No, y te lo dice de frente. Esto es para él. Entonces, sin embargo, se portó como una señorona, Paquita, está bien. Sí, mija, que se apuren, me duelen mis piernas. ¡Vamos, apúrense! Fue, yo creo, que el video más rápido de mi existencia, pero quedó padre, quedó bonito. Y, oye, cantar con esta señorona, que me hizo un honor, porque yo tenía muchas ganas de hacerlo hace muchos años. Pero como que no se daba, no se daba, no se daba. Pero Yuri no solo cantará con figuras ya consagradas como Paquita, sino también con los nuevos talentos como Ángela Aguilar. La niña que mejor canta en este momento, que tiene una carrera increíble, y que ella me diga, oye, Yuri, después de mi abuela, para mí tú eres un ejemplo. No, yo así babeaba. Y aunque en este material no pudo concretarse, Yuri no pierde la esperanza de grabar a dueto con su amiga Thalía. Ay, no sé, hay que hablar con Toni Motola. ¡Tomi, déjala! ¿No la deja? No sé, creo que no. Ayer me encantaría hacer algo con Thalía, pero por supuesto, con Paulina, ¡con todas! ¿Ellas quieren? Thalía sería... Creo que haríamos una dupla muy bonita, porque la verdad, ella es mi amiga, nos queremos, nos respetamos, este... Tienen voces... Exacto, tenemos un público precioso, pero bueno, son sueños guajiros. Para Ventanendo, Ricardo Manjarres. ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Qué divertida siempre la güera y siempre atinada en lo que hace con colaboraciones sobre todo! Oye, pero dicen que Thalía le avisa a Tommy Motola, no, pues que Ángela le avise a Nodal. En todo caso, Yuri... ¿Hace si se trata de pedir permiso? Ay, no, pero no creo que... Ya no estamos para pedir permiso a las mujeres, es 20-24. En todo caso, Ángela le tendría que pedir permiso a su papá, porque no creo que rompete la deje de hacer cosas de su carrera. ¿Tú crees que ya está en un momento, Ángela, en el que ella ya pueda tomar sus propias decisiones musicales sin pedirle permiso o consejo a su padre? Sí, te voy a decir a quién le tiene que pedir permiso, a su mamá, porque es su manager. ¡Ah! Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.